Música Rodericka Chabuale, hace rato que hemos apadrinado este colegio Virginia Bravo Partimos ahora viendo que nuestros niños carecían de agua caliente en invierno en especial para su ducha, después la gimnasia carecían de agua caliente para la cocina, para lavar bien los elementos que usan para la comida y decidimos trabajar en darle agua caliente, pero que mejor que trabajar con herejía sustentable Música Nosotros como gobierno, el gobierno del presidente Piñera quiere potenciar la energía renovable y esto es una energía renovable aquí hoy día tenemos una iniciativa privada que fue financiada por el Rotary tanto con fondos internacionales como fondos públicos pero nosotros estamos acá presentes para también poder ayudar en futuras iniciativas Música Música Nuestros chicos efectivamente no tenían agua caliente para el baño después de educación física hubo otras actividades deportivas que hacíamos entonces Rotary hizo todas las gestiones nosotros apoyamos en el entusiasmo, en el cariño y se logró este año que se instalaron estos calentadores de agua aprovechando la energía solar tenemos muchísima energía solar acá y estamos muy contentos porque esto ya es nuestro Música Música Música